Hola, hola amigos, ya me conocen, les saluda el polituber Joaquín Díaz. Hoy les mostraré cómo se llevó a cabo la ceremonia de la clausura del curso de ascenso de los señores oficiales de las diferentes escalas de nuestra Policía Nacional. Así que acompáñenme y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Policía Nacional Honduras y síganos en nuestras diferentes redes sociales de la Policía Nacional. Acompáñenme. ¡Muy orgullosa porque ya se siente realizada ella! Yo pues, yo ya pasé, ya viví mi vida, pero yo me siento orgullosa de la educación que yo le di a ella. ¿Y ella cómo se ha portado? No, bien. En su profesión lo ha demostrado. ¿Y si no se porta bien? ¡Ay! ¿Le jala las orejas? No, sí, la disciplina. ¿Me aseguro de que aprendes la lección? ¡Oh, me duele, me duele! Muy satisfecha, alegre por la formación que hemos obtenido durante estos seis meses, ¿verdad? Es, pues, realmente de mucha satisfacción y un gran logro. Y entre todo, gracias a Dios, ¿verdad? Que se nos abren las puertas y que podemos seguir adelante en esta noble carrera. ¿Y a su madre también que le dio una excelente... A su madre es lo primordial, ¿verdad? Gracias a ella ha sido un gran pollo y en mis momentos de lucha siempre me ha dicho, levántese ahí, levántese. La vida sí, tropiezo high, pero en la vida hay que levantarse. Nos vamos a entender muy bien. Me voy a encontrar con unos señores aquí. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo se siente usted después de haber acompañado a su esposo en esta graduación? Me imagino que es su esposo, ¿verdad? Así es, mi esposo. Estoy muy orgullosa de él. ¿Qué tal le ha parecido a usted acompañarlo en este evento tan importante? Pues muy bien, ya es mi tercer evento, creo, ya con él. El de su inspector, el de inspector y el de su inspector. ¿Usted también asciende con él? ¡Claro! ¡No pasa nada, oiga! ¿Y usted qué tal le siente después de este importante nombre? No, pues muy bien, muy bendecido, gracias a Dios. Orgulloso, siempre con el apoyo de mi esposa. Prácticamente desde que soy cadete, desde que ascendí a su inspector, a inspector y ahora, y un día antes, pues al grado de su comisario. Bueno, ella ha sido mi apoyo idóneo. Y, pues, muy orgulloso. ¿100% fiel? 100%. Ser infieles de naco, güey, de pinches gatos, andar ahí revisando celulares. ¿Y usted qué dice? Tiene que ser así, tiene que ser así, tiene que ser así. ¿La casa se hace lo que yo? ¡Díganos, joda! ¿Cómo dijiste, Juan David? Cuando tú no estás, mi amor. ¡Vaya para atrás, carajo! Y, bueno, así que felicitamos a todos los señores oficiales en este gran importante logro que han realizado el día de hoy. Así que, esperando a la ceremonia de ascensos para, pues, poder ascenderlos al grado inmediato superior. Muchas felicidades de parte del PoliTuber, Joaquín Díaz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!